Ahora estás florita, vas a ser mi corpete, no Novia mía, novia mía, haz cabel de plata y oro, tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía, por tu cara de azucena, no te voy a creer Porque te quiero que las albertares, gloria a la mamá, por tu cara de azucena Que sin ti no quiero a nadie, novia mía, novia mía Esta novia mía Novia mía, novia mía, haz cabel de plata y oro, tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía, novia mía, haz cabel de plata y oro, tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía, haz cabel de plata y oro, tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía, haz cabel de plata y oro, tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía, haz cabel de plata y oro, tienes que ser mi mujer Que sin ti no quiero a nadie, novia mía, novia mía ¡Suscríbete al canal!